La Nueva Orquesta Tú jugaste con mi vida, me rompiste el corazón No te importo mi cariño, no te importo nuestro amor No creo más en tus mentiras, tú no tienes corazón Tu alma ya está vacía, cual muñeca de cartón Tú jugaste con mis besos, muñeca de cartón Eres un egoísta, muñeca de cartón Lárgate de mi vida, muñeca de cartón Pagaste con mentiras, muñeca de cartón Tú jugaste con mis besos, muñeca de cartón Eres un egoísta, muñeca de cartón Lárgate de mi vida, muñeca de cartón Pagaste con mentiras, muñeca de cartón Good boy amor Nueva Orquesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y así suena tu cumbia Franco Sonríe Tú jugaste con mi vida, me rompiste el corazón No te importó mi cariño, no te importó nuestro amor No veo más en tus mentiras, tú no tienes corazón Tu alma ya está vacía, igual muñeca de cartón Tú jugaste con mis besos, muñeca de cartón Eres un egoísta, muñeca de cartón Lárgate de mi vida, muñeca de cartón Pagaste con mentiras, muñeca de cartón Tú jugaste con mis besos, muñeca de cartón Eres un egoísta, muñeca de cartón Lárgate de mi vida, muñeca de cartón Pagaste con mentiras, muñeca de cartón Buda y amor Gracias por ver el video.